El Dios del Cielo El Dios del Cielo El Dios del Cielo El Dios del Cielo Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche vino el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Y a la medianoche vino el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche vino el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Y a la medianoche vino el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo que baje el poder Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre El poder del Padre El poder del Padre El poder del Santo Espíritu también El poder del Santo Espíritu también El poder del Santo Espíritu también Viene bajando del cielo Una paloma blanca Esa paloma blanca Es el poder de Dios Viene bajando del cielo Una paloma blanca Esa paloma blanca Es el poder de Dios Es el poder que sana Si tú estás enfermo Es el poder que salva A ti, oh pecador Es el poder que sana Si tú estás enfermo Es el poder que salva A ti, oh pecador Viene bajando del cielo Una paloma blanca Esa paloma blanca Esa paloma blanca Esa paloma blanca Esa paloma blanca Es el poder de Dios Es el poder que sana Si tú estás enfermo Es el poder que salva A ti, oh pecador Es el poder que sana Si tú estás enfermo Es el poder que salva A ti, oh pecador A ti, oh pecador Y en ella creo Que yo era ciego Ciego, ciego Ciego Y ahora veo Una cosa yo sé Y en ella creo Que yo era ciego Que yo era ciego Ciego, ciego Ciego Y ahora veo Una cosa yo sé Y en ella creo Que yo era ciego Ciego, ciego Ciego Y ahora veo El peor de los ciegos Es todo aquel Que teniendo la vista No pueda ver El peor de los ciegos Es todo aquel Que teniendo la vista No pueda ver Unos brazos humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Para dar salvación A este mundo pecador Y librarlo Del mal que vendrá Para dar salvación A este mundo pecador Y librarlo Del mal que vendrá Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Unos brazos Humildes Se abrieron En la trágica Cruz del Calvario Para dar salvación A este mundo pecador Y librarlo Del mal que vendrá Para dar salvación Para dar salvación A este mundo pecador Y librarlo Del mal que vendrá Música 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 Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón porque quiere reposar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón porque quiere reposar Bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida sea, paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea Paloma de Jehová Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea Paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea Paloma de Jehová Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será La venida del Hijo del Hombre Como ladrón en la noche Como ladrón en la noche Así será La venida del Hijo del Hombre Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del Hijo del Hombre Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del Hijo del Hombre Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Música Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús me sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús me sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Los cojos andaban, los ciegos veían Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. El hombre de Galilea va pasando ya. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Ebenu shalom, 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 malajer. La paz esté con vosotros. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Ebenu shalom, 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 malajer. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, 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 nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, Puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Y no sabías, y no sabías, y no sabías perdonar? Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, Puede cambiar, puede cambiar tu corazón, solamente el amor de Jesús, Puede cambiar, puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Y no sabías, y no sabías perdonar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Y no sabías, y no sabías perdonar? Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal